Lo paso mal. Me saturo, me bloqueo, entro en burnout y ahí fue mi punto de inflexión. Yo llegué a un punto en el que saturé. También es vital hacer un ejercicio de desapego. ¿Y cómo lo aplico yo en mi día a día? En el ejercicio. Ya os he subido también vídeos del tipo de ejercicios que yo hago. Qué cosas he dejado de comprar de limpieza, por ejemplo. Sin duda, esta ha sido una de las preguntas que me habéis hecho durante estos años y que yo no sabía responder. Y ahora que he pensado un poquito más a fondo antes de hacer este vídeo, creo que ya sé por qué no sabía responderosla. Y es porque básicamente es algo que yo no he elegido. No he elegido ser minimalista. No es como decir, pues soy de este equipo de fútbol o de este otro, que más o menos lo eliges. Esto es algo que yo no he elegido. Pero bueno, ahora os explico mejor. Primero, ¿qué es el minimalismo? Pues no es un estilo arquitectónico o una forma de decoración o algo así. Que sí que es cierto que empezó siendo eso, ¿no? Pues una forma de decoración, un estilo arquitectónico, una forma de hacer las casas, de construir. Un estilo determinado, ¿no? Pues más sobrio, más limpio, con menos cosas, sí que es verdad. Pero no es eso. Es otra cosa a la que yo me refiero, ¿no? Ser minimalista al final es un estilo de vida. Es una forma de vivir que yo creo que se resume en el menos es más. Esto no quiere decir que tengamos pocas cosas o un número determinado de cosas. No. Tienes cosas, haces cosas, piensas cosas incluso, estás con gente. Pero todas esas cosas y todas esas personas son las que verdaderamente quieres y las que verdaderamente necesitas. Y aquí está la clave para mí. Esto lo que hace es dejarte espacio. Espacio para ti, para la calma y sobre todo para ver la vida de una forma diferente. Eso más general, pero más particular, lo que hace ese espacio es dejarte tiempo para pensar, para valorar, para priorizar, para estar contigo mismo, para respirar y sobre todo también para enfrentarte a los problemas y para saber según tus ideas, tus valores, tu escala al final de prioridades y en lo que de verdad quieres gastar tu tiempo, tu dinero. Para mí esto es clave. Así que ya veis, ser minimalista se puede elegir cambiando pequeños hábitos de nuestro día a día. Lo podemos ir instaurando en nuestra vida si es que creemos que nos va a venir bien, como simplemente una nueva dieta, cambiar hábitos más saludables, empezar a hacer ejercicio, cosas así. No es mi caso, ya os digo, para mí es algo vital. Yo no sé vivir de otra manera. Me saturo, lo paso mal. Si yo empiezo a seguir a la corriente y dejo de escucharme a mí misma, de notar lo que siento y de hacer lo que verdaderamente me viene bien a mí, yo necesito tener la casa despejada, la mente despejada, porque si no, ya os digo, lo paso mal. Me saturo, me bloqueo, entro en burnout y directamente para mí es la diferencia entre tener salud o no tenerla. Pues desde siempre he tenido la necesidad de tener como el lugar donde más estoy, lo más despejado posible. De hecho, yo de pequeña sentía que entraba en algunas casas, incluso en mi casa, y me saturaba. No podía ver tantas cosas, tener tantas cosas. Entonces yo desde siempre he hecho limpiezas en mi habitación. Cuando yo compartía además habitación con mi hermana y eso me saturaba muchísimo, porque había cosas que yo no quería tener, pero ella sí. Había cosas que yo quería tener en un lado y ella en otro. Había cosas que ella dejaba por en medio y a mí me saturaban. Claro, yo pensaba que yo era la rara que yo quería, pues ya sabéis, ¿no? Pero no, esto es algo que yo, ya os digo, viene de dentro de mí, no es algo que yo elija. Entonces de siempre yo he intentado tenerlo todo pues como lo más despejadito posible. Yo siempre hacía limpiezas periódicas de la habitación desde pequeñita, de mis cosas, de las que yo tenía, desde las hojas de cambio hasta las muñecas pequeñitas o tonterías que vamos acumulando, yo qué sé, de lo que nos entraba en los huevos kinder, por ejemplo. Yo enseguida hacía limpiezas y decía, no, esto no lo necesito, esto me satura, esto fuera, esto mejor va aquí, este color prefiero tenerlo en este otro sitio. También, para la mente, yo lo que hacía era escribir, dibujaba. De hecho yo de pequeña, pequeña decía que, vamos, mi hermano y mi hermana pues me hacían así como bromas de tú estás siempre pintando, tú vas a ser pintora, tú estás siempre escribiendo, tú vas a ser escritora. Y yo lo decía al final, voy a ser pintora y escritora porque para mí era una manera de sacar. Para mí, siempre, escribir, por ejemplo, ha sido una forma de limpieza. Y de más pequeñita, cuando no sabía escribir, dibujar, dibujaba, 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 dibujaba. También es cierto que creo que en esa etapa, si tú vives en una familia estable, en una casa estable, no tienes problemas, ¿no? Pues tú vives en tu pequeño mundito y al final, de pequeño, no estás como tan contaminado con ideas, pensamientos, corrientes, con obligaciones, con el que dirán, con el tengo que, debo que, no estás tan contaminado, ¿no? Creo que luego según vas creciendo y vas abriendo tu mundo, ahí ya te empiezas un poco a contaminar un poquito más y ahí fue mi punto de inflexión. Yo llegué a un punto en el que saturé porque seguí a la corriente, seguí a la corriente, seguí a la corriente. Entonces, cada vez me costaba más seguir a la corriente, pero cada vez me obligaba más a seguirla porque sentía que eso era, no sentía que eso era, sino pensaba, mejor dicho, que eso era lo que había que hacer y lo que tenía que hacer y lo que siempre, desde todos los puntos, me habían dicho que había que hacer, ¿no? Era lo correcto. Entonces, pete. Y eso me hizo dar un giro. No me hizo, me obligó, porque no me quedó otra, a absolutamente todo y empezar a pensar en mí, en lo que yo sentía, lo que yo necesitaba y ahí es como cuando volví a esa niña que dibujaba, que pintaba, que escribía, que tenía su pequeño mundito y empecé a escuchar a Laura, que estaba ahí dentro y la había tapado, 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 tapado con eso de seguir a la corriente, ¿no? Ahí es cuando yo me di cuenta de las cosas que me hacían bien cuando paré realmente de esa lucha que tenía de seguir a la corriente. Paré y ese es el punto también para mí más clave. Uno es el que os he dicho antes, como para qué sirve para mí el minimalismo, que es para dejar espacio. Y el segundo punto clave es este otro, el autoconocimiento. Si tú no te conoces a ti mismo, si no sabes lo que te hace bien principalmente y al final descubres también lo que te hace mal, ¿no? O bueno, a veces descubrimos antes lo que nos hace mal que lo que nos hace bien. Muchas veces lo que nos hace bien es como mucho más difícil encontrarlo, porque estamos tan acostumbrados al sufrimiento, al esto tiene que ser así, nos han enseñado que es así, que no sabemos lo que nos hace bien. A estar felices, a estar contentos, se puede estar muy muy bien. Así que creo que muchas veces más difícil es otro. Pero bueno, lo que os decía, esto para mí es una clave. El saber lo que sí y lo que no, lo que te hace bien y lo que no. Y una vez que lo sabes, ya es simplemente seguirlo, seguir por ahí. Esto es lo que me hace bien, esto es lo que necesito, esto es lo que de verdad quiero, pues seguir por ahí. Otros puntos clave, aunque ya no tanto como el autoconocimiento, es algo para las cosas físicas, es dar un lugar a cada cosa. Yo eso de pequeña siempre, siempre lo hacía. Una vez que te vas haciendo mayor, vas teniendo además más cosas. Y yo siempre he necesitado una cosa, o sea, un lugar para cada cosa. Además, me acuerdo que siempre con Rodrigo lo decía. Hay una... cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Y eso es para mí como totalmente necesario. También, otro punto muy importante es saber decir que no. Porque claro, si no sabemos decir que no, al final estamos metiendo cosas en casa, aceptando cosas que hacer, yendo con gente que no nos va bien, pensando cosas que no nos hacen bien tampoco. Aprender... ¡Ay, un pajarín! ¡Hola, pequeñín! ¡Ay, qué lindo! Aprender a decir que no. Eso para mí es vital. Porque si no, al final nunca vas a tener ese espacio o no vas a tener todo el que necesitas. También es vital hacer un ejercicio de desapego. No somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos, no somos lo que hemos estudiado, no somos en lo que trabajamos. Es decir, yo trabajo de policía y entonces soy policía y ya es como que tengo que vivir en base a eso. No es así, no es eso. O no trabajo y entonces soy una persona que no trabaja. No pasa nada, no soy lo que hago, ni en lo que trabajo, ni lo que tengo, no. No soy esa persona, soy una persona de una manera determinada. Y las cosas que tengo, las cosas que hago, las personas con las que estoy, el trabajo que tengo, eso es otra historia totalmente diferente. Porque eso cambia y puede cambiar muchísimo a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida. Y estoy segura de que os ha pasado. Estoy segura de que habéis cambiado muchísimo en estos 15, 20 últimos años. Esa ha sido un poco la teoría, pero vale. ¿Y cómo lo aplico yo en mi día a día? Pues es que lo que os he dicho. Para mí es mi forma de vivir, no siento que lo esté aplicando, no siento que esté realizando unos hábitos determinados. Pero es que lo aplico absolutamente en todo. En las compras, en los muebles que tenemos, en compras también de alimentación, la ropa, en los juguetes de los niños, en el ejercicio que hago, en las recetas que hago. En todo, en la tecnología, la televisión, las redes sociales, absolutamente en todo. Por ejemplo, hay cosas que yo creo que además las habéis vivido conmigo. Por ejemplo, el tipo de recetas que yo hago. Siempre os lo digo. Fácil, con pocos ingredientes, muy sencillo, muy simple, muy rápido de hacer. Y además, rico y sano. Pues ese es el tipo de alimentación que yo hago. No hace falta volverse loco con muchos ingredientes, con mucha elaboración para hacer una receta rica. Y que encima sea sana. Todo lo contrario, lo sencillo, muchas veces es mejor. En el ejercicio, ya os he subido también vídeos del tipo de ejercicios que yo hago. Uno que estaba embarazada y otro hace poquito que os subiré otro también. O ya os lo habré subido, no lo sé. Pero es que yo hago ejercicios que menos y es más. O sea, hago ejercicios que en poco tiempo y que tampoco me suponen muchísimo, muchísimo esfuerzo. Pero son más, son muy efectivos. Yo veo los resultados rápido y muchos resultados. También eso en las tecnologías, las redes sociales. Bueno, por aquí os puedo hablar mucho más. Pero bueno, en todo, en mi rutina facial, absolutamente en todo. En la ropa, os he hablado muchas veces de mi armario, mi ropa, armario cápsula. Pero si queréis, os puedo ir haciendo vídeos de todo esto. De qué he dejado de lado o cómo lo aplico en tecnología, en rutina de cuidado, en la ropa. Qué cosas he dejado de comprar, de limpieza, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Os puedo ir haciendo vídeos. Comentadme aquí abajo lo que queráis. Y os voy resolviendo más dudas. Espero que os haya servido este vídeo, que os haya ayudado. Y os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo. Chao. Muchísimas gracias por estar ahí.